Con Kaká, avanza Kaká muy cerca de la frontal, encuentra un hueco para meterse, atención este balón que acaba sacando Víctor Valdés, opción clara de gol para el Real Madrid, ocasión que ha desperdiciado Cristiano Ronaldo porque la mandó fuera Valdés. Clarísima la ocasión, magnífica la diagonal en este caso de Kaká.